Hola amigos, ¿cómo están? Espero y deseo que se encuentren todos muy bien. Ahora les traigo un video muy interesante. Se trata de hacer una cocineta equipada de madera, tipo rústico, pero queda muy bonita. La hice con madera de triplay, con molduras de marco. Esta la van a ver, les va a encantar. Esta es la madera que les digo, son tablas de pino de media de primera. Estamos la medida, o sea las tablas tienen de medida 244 y es de 30 centímetros de ancho. Nosotros pedimos 3 de este tamaño y las pedimos de 30 por 1,80. ¿Con qué idea? Con que nos sobraran 60 centímetros, 64, que es la parte de arriba. O sea las largas, las verticales, son las que miden 1,80 por 3, son 3. Y arriba viene de 30 por 64. Entonces aquí aprovechamos y con 3 tablas hacemos este cajón. Ahorita que lo coloquemos van a ver, va a ser lo que va empotrado a la pared, es la alacena. Ahora le pongo un entrepaño en medio y le vamos a poner su puertito. Este modelo lleva estas molduras que estoy aquí barnizando. Son estas, vamos a ocupar, ahorita les digo cuántas son para este tamaño de alacena. Cuatro puertos, ¿sí? Esta es la moldura, es como chambrana le llaman, es como también para socas. Aquí se puede ver que de este lado está lisa y esta es la parte de enfrente. Pero en la parte de atrás le vamos a meter cortado con caladora sus tapas de las puertas con este que es triplay de 6 centímetros. Este es triplay de 6 centímetros de grosor y mide 1,22 por 2,44. Este de aquí no le hagan caso, este no. Este que estoy quitando no, este es el que estamos ocupando. Con este vamos a sacar las puertas de la alacena, ¿sí? Esta es la moldura para la puertita y esta es la alacena. Van a ver cómo va a quedar. Ya quedó terminada así la alacena. Son tres entrepaños horizontales y los dos verticales de los costados. Pero al centro, si se fijan, le metimos esta tablita de 5 centímetros que es la que van a sostener las puertas con sus bisagras. De los dos lados va a llevar cuatro puertas. Ahorita van a ver, así queda. Y aquí está este espacio y acá de esta tabla vertical van las otras. Va una puerta con bisagras y acá va otra puerta con bisagras. Y de este lado van las otras puertas, ¿sí? Ahorita ya está terminado el cajón y se va a lijar y a entintar. Por este lado les quiero mostrar que se compraron estas que ya les había dicho. Son como para socro, chambranas les llaman. Traen dibujo de este lado y de aquí son lisas. Porque de aquí va a ir pegado el triplay, que es la parte de adentro de las puertas. Y de este lado vamos a cortar y a ensamblar como marcos nuestras chambranas y va a ser el frente de la puerta. Tenemos que usar para esa la cena que, como ya les dije, mide 1.80 por 60. Vamos a hacer cuatro puertitas y vamos a necesitar seis. Acá las tengo ya barnizadas. Son estas. Las escogimos en color maple. Son estas seis que tengo aquí. Y ahorita les voy a enseñar cómo las vamos a cortar para marco con la ingletadora. Miren amigos, ya cortamos las molduras que entintamos. Ya están cortaditas. Van a ser cuatro puertas. Este juego es de una puerta. Hagan de cuenta que aquí está el mueble. Este es el mueble, 1.80 por 60. Acabo de cortar para hacer cuatro puertas. Cada puerta va a medir 60. Y si yo divido el mueble en dos, me va a dar 90. Y de esos 90, voy a partirlo 45. ¿Qué quiere decir? Que la parte de arriba de las puertas, aquí está, mide 45 y el largo mide 60. Y son cuatro puertas para este mueble. Ahorita las vamos a ensamblar y a colocar en el mueble para que lo vean cómo queda. Ya está el mueble y aquí están las cuatro puertitas armadas y ensambladas. Ahorita les vamos a poner sus bisagras. Pero antes vengan que les voy a enseñar que para que queden cerradas, obvio, las puertitas, compré esta tabla de triple A. Es de 6 milímetros y mide 1.22 de ancho por 2.44 de largo. A ver, aquí está el marquito y aquí está el triple A. Les dije que es de 6 milímetros, perdón. Y mide de ancho, para mis puertas que necesito, 40 y el largo es de 64. Así van a ser mis cuatro puertas. Pero voy a entintar también el triple A para que queden del mismo tono los dos. Estas son unas alacenas, como las que les estoy enseñando a hacer. Esta ya está terminada, yo la hice. Es más pequeña, es de un bungalito que tengo a la renta. Si se fijan, aquí el ancho es de 40 por 60. Y el largo, viene siendo de 1.80 con cuatro puertas. Aquí vamos a abrir. Este no trae entrepaño en medio. Es el puro cajón con tablas de madera de pino. Y después trae sus puertitas, terminadas con bisagra y con su jaladera. Acá está el otro espacio. De 1.80, pues quedaron muy bien. Es una pequeña alacena porque el espacio es reducido. Como vieron amigos, qué sencilla estuvo. Es una cocineta económica, bonita. La pueden hacer para su casa, departamento. En esta ocasión yo se la hice a un bungalow que tenemos en renta de un familiar. Y la verdad es que está muy linda, ¿verdad? Espero les haya gustado. Si es así, me den una manita arriba. Se suscriban a mi canal. Y los veo la próxima semana con un nuevo video. Gracias y que Dios los bendiga. Bueno. Gracias.